Hola, bienvenidos nuevamente al canal de la Corona de Leguá. En este nuevo video les traemos un pataquí muy hermoso de un oricha llamado Hiroko. Presten mucha atención porque la historia está muy hermosa. Se dice que es el oricha mayor que vive en la copa del árbol de la ceiba. Es un viejo santo y armonioso. Su mujer es Abomán y su hermana Ondó. En el principio del mundo, el cielo y la tierra tuvieron una guerra importante por el poder. La tierra discutía que ya era más importante que el cielo y decía, Yo soy la base y el principio. Sin mi existencia el cielo se desmoronaría, se vendría abajo, pues no tendría ningún apoyo. Yo engendré a toda la creación. Yo los alimento, los cuido y los mantengo. Soy ama y señora. Todo nace de mí y regresa a mí. Mi poder es ilimitado. Entonces Oba Olorum no respondió, pero dio una señal al cielo para que se mostrara implacable y amenazante. Aprende tu lección, le dijo el cielo, mientras se alejaba en el ajá el remolino. Tu castigo será tan grande como tu arrogancia y tu orgullo. Hiroko, al ver la discusión, se puso muy inquieto y comenzó a reflexionar en medio del gran silencio que siguió al alejamiento del cielo. Al tener sus raíces hundidas en la tierra, percibió la rabia y la soberbia de ésta. Mientras sus ramas extendidas hasta lo alto percibían la soledad por el abandono del cielo, comprendió en ese momento que había desaparecido la paz y la armonía que conocería la desgracia ahora el mundo. Pues hasta ese momento el cielo había protegido a la tierra para que el calor y el frío estuviesen alejados y tuvieran efectos benevolentos con todas las criaturas de la tierra. Hasta ese momento la vida había sido agradable y la muerte sólo una transición necesaria. Todo era el bien común, no había que reclamar gobernar o conquistar posiciones. Todo cambió por esa terrible enemistad. Ya no llovía y el sol era implacable, lo calentaba todo. En ese momento hizo su aparición el sufrimiento y la desfiguración sobre la faz de la tierra. Una noche la angustia, la desesperación y el miedo hicieron acto de presencia. Luego llegaron las desgracias y la vegetación desapareció y sólo Hiroko permaneció hermoso, verde y frondoso, pues desde siempre había venerado al cielo. Hiroko deseaba restablecer el antiguo equilibrio de la tierra, por lo cual todos se beneficiarían ampliamente, de tal modo que se comunicaba con todos los que podían penetrar en el secreto de sus raíces. Por medio de ellas llevaba la noticia de los acontecimientos. Al enterarse los animales y las plantas, pensaron en la magnitud de la ofensa a Olorum. Se purificaron al pie de la ceiba, realizando ruegos y sacrificios. Muchos mensajeros se ofrecieron y fueron enviados al cielo, pero ninguno pudo llegar a él. Solo el aura tiñosa hará colé, después de vencer la burla de los presentes, salió y consiguió transmitir la súplica a los hombres al cielo. Esta lo convenció y el cielo, conmovido, envió grandes cantidades de agua en forma de lluvia, sobre toda la faz de la tierra. Lo que había quedado de vida se salvó gracias a Hiroko. Que les proporcionó el refugio, aunque la paz y la perfección del principio del mundo nunca regresó. El cielo no era enemigo, pero ahora permanecía indiferente. Aura tiñosa salvó a la tierra, dejó de ser feliz, pues orgullo y vanidad son muy grandes. La ceiba es un árbol sagrado y muy venerado en la religión yorúa. Es el tronco o bastón de Olofin. Al pie de ese estuvo enterrado Orula. Todos los orichas y ochas visitan la ceiba porque es allí donde se realizan las grandes ceremonias. A Hiroko también se le pide por el nacimiento de un hijo varón y hay que hacer una rogación a su pie. Y cuando se le concede hacerle una ofrenda de un carnero, también es a su pie. Es necesario cumplirle porque es implacable en su castigo. Hiroko se recibe a través de Obatalá. Es uno de sus caminos el que impulsa los deseos buenos o deseos malos, proporcionando la energía necesaria para que se cumplan. Espero que les haya gustado este nuevo pataquí que hemos traído para el día de hoy en nuestro canal de la Corona de Leguá. No olvides suscribirte, darle like, toca la campanita para que estés atento a todas nuestras notificaciones. Olofin me los bendiga y a che para todos.